¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy AllVibe y en este episodio les voy a enseñar a mayor profundidad con todavía mucho más detalle todos los pormenores de un delay. Es decir, de cualquier tipo de delay, como es que funcionan sus parámetros y algunos de los efectos que podemos obtener del delay. Es un efecto que usamos todos los días, lo ponemos en muchas cosas pero realmente sabemos qué es lo que podemos hacer con un delay por eso es que este video se llama Delay Avanzado donde les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que pueden lograr cuando saben ajustar cada uno de los parámetros de un delay. Tengo aquí este piano nada del otro mundo y a este le voy a aplicar el sonido de, perdón, el efecto de delay. Si nosotros venimos y lo insertamos Fruity Delay 2 este es el preset predeterminado así es como suena muchos así lo utilizan o si acaso le llegan a mover por aquí esta perilla pero bueno, cualquier delay tiene algunos controles básicos el primer control básico es el volumen de la señal original por ejemplo aquí es el Dry lo tenemos acá si yo oprimo una nota estoy escuchando la nota del delay no la original y en este caso al revés si yo me voy con este solamente estoy escuchando la señal original sin el delay también tenemos el panorama del retraso luego tenemos diferentes opciones esta es el normal el invertido y el ping pong que es lo que hace el normal dependiendo la zona en estéreo donde esté el sonido original lo va a repetir igual si lo ponemos sin invertido lo va a poner al opuesto y el ping pong va a ir cambiando entre izquierda y derecha muy bien después tenemos este que me va a dar qué tan largo o cuántos ecos va a haber cuántas veces se va a repetir si lo pongo muy arriba va a tardar demasiado en desaparecer ahí se queda sonando hasta el infinito y si me voy completamente hacia la izquierda solamente suena el primer eco después tenemos este que es para filtrar es un filtro paso bajo para los ecos solamente y lo podemos ver aquí también en el espectrograma muy bien y ahora si empezamos a llegar a lo interesante que son las opciones de tiempo un delay lo que hace es repetir la señal que tú estás ingresando y le aplica un retraso para que vuelva a sonar así que tenemos esta que es en función del tiempo es decir de de las divisiones sin importar la velocidad a la que vaya si no estamos hablando de los tempos de la cuadrícula de los tiempos musicales no del tiempo físico en segundos y también tenemos esta otra que este si estamos hablando de tiempo físico pero se mide en milisegundos es decir milésimas de segundo es algo así como exponencial cuando estamos moviendo aquí los primeros valores apenas y se mueve entre los primeros diez milisegundos por ejemplo ahí estamos ya que es una cuarta parte de la perilla hacia el lado positivo y apenas van diez milisegundos ahí llegamos a la mitad y ya va cincuenta y completamente nos da quinientos igual lo podemos hacer de izquierda a derecha voy a poner un solo eco y le voy a poner el retraso habitual solamente quiero escuchar el eco y le voy a poner el offset completamente hacia uno de los dos lados ahí escuchamos el retraso que tiene de izquierda a derecha muy bien pues vamos a ahora sí a entrar un poco más en materia sobre los ajustes que se le pueden hacer al al delay para obtener diferentes resultados ok lo primero es si nosotros bajamos el tiempo por completo y solamente tenemos un eco es como si estuviera repitiendo la misma nota dos veces con un retraso muy pero muy pequeñito y me da esa sensación un poco rara como si estuviéramos escuchando dentro de una caja algo por el estilo y aquí lo que hace la magia es el offset si lo empezamos a mover muy pero muy ligeramente por ejemplo vamos a ponerle .5 milisegundos ya nos damos cuenta que la imagen estéreo empieza a cambiar vamos a subirle un poquito más al retraso vamos a ponerlo ahora un milisegundo ok vamos a subirle otro poco vamos a dejarlo en unos tres milisegundos y si se dan cuenta empieza a ganar como que cierto espacio en estéreo aquí lo estoy dejando completamente apagado el dry para que lo distingamos con mayor claridad y también notamos que empieza como a desplazarse hacia un lado puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo el offset que le estemos dando vamos a ponerle cinco milisegundos si se dan cuenta es un efecto sutil algo así como si estuviéramos utilizando un estéreo enhancer vamos a subirle un poquito más vamos a llegar a algo así como a siete ocho milisegundos suena como un poquito más alto de volumen y además la apertura ligeramente más abierta vamos a ir hasta diez milisegundos como que suena un poquito más profundo esto aquí lo que está sucediendo es un fenómeno físico que se conoce como el efecto haz se escribe así si no mal recuerdo que esto significa que cuando tenemos dos señales separadas pero que están esa separación es de milisegundos muy pero muy pequeño nuestro cerebro lo interpreta como si fuera un solo sonido y por eso es que suena como un solo piano pero con una imagen estéreo diferente conforme vayamos aumentando el desfase va a desaparecer el efecto y vamos a comenzar a distinguir que son la señal original y un retraso vamos a subirle 15 20 milisegundos aquí como que ya estamos llegando al máximo de amplitud estéreo antes de que se difumine el efecto haz vamos a subirle un poquito más aquí ya la apertura estéreo es máxima pero seguimos sintiendo que es un solo sonido ya llegando alrededor de unos 35 40 milisegundos vamos a empezar a darnos cuenta del sonido original y su retraso pero creo que es un muy buen efecto de estéreo que pueden hacer con el delay cuando ya estamos empezando a sobrepasar los 40 milisegundos ya distinguimos que son dos sonidos uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha que están muy juntos pero ya sabemos que son dos señales alcanzamos a distinguir que como que son dos pianos ya arriba de los 70 milisegundos estamos hablando de que el efecto se hace mucho más evidente ya de aquí hacia arriba no tiene mucho caso seguir moviendo el offset porque bien podemos usar el efecto de time vamos a llevarlo por ejemplo hasta 150 que se parece mucho a que si hiciéramos aquí el efecto con tiempo uno pero bueno nada más para terminar vamos a llevarlo hasta 200 y hasta 500 son efectos finos hablando de la imagen estéreo vamos a regresarlo otra vez hasta el inicio y vamos a jugar un poco con la retroalimentación el feedback para obtener un efecto similar a la reverb vamos a ponerle aquí un offset como de 2 milisegundos y el tiempo lo vamos a subir estaba en punto 0 1 vamos a llevarlo algo arriba se dan cuenta obtuvo como que un pequeño efecto de ambiente si subimos el feedback es como si alargaramos ligeramente la caída de esa reverb ficticia suena como si fuera una reverb de cuarto pequeño pueden filtrarlo vamos a jugar aquí otro poquito si se dan cuenta obtuvo un carácter metálico y esto es algo parecido a lo que hace el flanger el flanger duplica la señal la retrasa con un cierto tiempo algo así como 10 milisegundos y luego ese retraso lo está moviendo lo hace un poco más chiquito un poco más largo y puede obtenerse un efecto de flanger aquí no puedo moverlo en tiempo real porque no me lo permite el plugin pero creo que se alcanza a escuchar esto es algo que ya es el delay 3 pero lo vamos a ver un poco más adelante que es uno de los nuevos plugins de FL Studio bueno ya después cuando estamos jugando demasiado con esto llegamos a perder el efecto del reverb y se empieza ya a distinguir en sí el delay por ejemplo este ya es casi el límite acá estamos a distinguir como si fuera una reverb con poca difuminación muy bien y luego ya podemos ahora sí movernos en la perilla del tiempo cuando estamos hablando por ejemplo aquí le ponemos uno estamos hablando de que es un tiempo bastante corto es como si lo estuviera tocando doble algo así vamos a ponerlo en dos tiempos es como si estuviera haciendo algo así y hace rato con un tiempo es como si estuviera así esa es la diferencia y aquí el offset lo que puede ayudar es para que tenga un poco más de estéreo si le ponen una caída mucho más larga pueden aparecer ahí algunas armonías interesantes después llegamos ya a uno de los tiempos más comunes que es el de tres tiempos y luego tenemos el de cuatro pero otros que se pueden utilizar son por ejemplo el de cinco el de seis y el de ocho vamos a ver el de ocho suena como si estuviera llenando precisamente estos huecos creo que puede sonar interesante y bueno claro también tiempos más largos como este de diez y bueno ya pueden jugar con los con los otros parámetros esto estamos hablando de los parámetros básicos de cualquier delay pero el punto era que sepan que estos parámetros dependiendo del ajuste que hagan pueden obtener efectos bastante diferentes ya obviamente hay algunos otros delays mucho más complejos como por ejemplo el delay bank o el delay tres que tienen otras cosas como filtros por ejemplo o que se puede hacer algo aquí efectos granulares y pues bueno también hacerlo que un delay se vaya a otro a otro módulo de delay y estarlo repitiendo y hacer cosas bastante locas pero aquí lo interesante como les comento era aprender lo que pueden hacer con los parámetros básicos de cualquier delay no tiene que ser de FL Studio puede ser incluso uno externo y van a lograr hacer cosas bastante locas pero bueno vamos a dejarlo hasta acá en un próximo video ya estaremos hablando del delay 3 y de otros parámetros de los delays de delay bank y pues nada más si les gustó este video no olviden dejarme un comentario no olviden suscribirse si es que todavía no lo han hecho compartir porque eso me ayuda bastante para que yo pueda dormir tranquilito todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción del video y nos estamos viendo en la próxima y nos vemos